La marca para gente mayor con cierto aspecto conservador. Mercedes tenía un gran problema. Tenía que cambiar la percepción conservadora de la estrella si pretendía tener buenos resultados de ventas con los modelos que se iban a lanzar en los próximos años. Desde 2011 hasta 2014, algo está pasando en Mercedes fue un concepto que aglutinó varias campañas de margen que lograron revertir la situación. La estrella logró modernizarse y convenció a nuevos públicos lográndose ser la marca premium que más que hacía en ventas durante este año. Pero de cara a 2015 había un parque antes de no resistir. Esos públicos que van por delante y marcan las tendencias que han visto así. Un público que seguía perteneciendo en exclusivo a nuestra competencia. Un público fundamental para nuestro futuro si aspiras a ser líder de la categoría. Una estrella no significa nada. Es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esta estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso. Una estrella no es más que... No eres, no mando a la estrella. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Y último premio de Oro en Comunicación Comercial lo va a entregar César Bacchiano, presidente y CEO de Scope. ¡Qué cabrones! Y porque estamos todos muy nerviosos para saber quién es el gran premio en las agencias de la noche. El quinto premio de Oro en Eficacia en Comunicación Comercial es para Corazones de Acero, de Sony Pictures España. ¡Qué cabrones! Sony Pictures España había logrado consultarse con un grupo de sectores sociales en nuestro país con las mayores comunidades de su sector. Sin embargo, se encontraban un poco detrás de sus compañeros en YouTube, el medio social más natural para potenciar su negocio. Nuestro reto era aumentar los suscriptores al canal de YouTube de la marca y promocionar sus estrenos. Así nació La Otra Película. ¡Me lo dije en la película! Sony Pictures decidió apostar por Rubius, el youtuber número uno en España, y por su inseparable amigo, Matt Heller. Junto a ellos, creamos el primer formato de ficción de una marca con youtubers. Aplicamos su toro para representar su particular interpretación de los estrenos de Sony Pictures, pero fuimos un paso más allá para que la calidad de la producción estuviese cerca del cine, creando cortos de unos 10 minutos cada uno. Lanzamos las piezas en los canales de Sony Pictures acompañadas de publicaciones en los canales sociales de los youtubers, que se involucraron de una manera especial. Tan solo 24 horas después de su lanzamiento, alcanzó más de 790.000 visualizaciones, y la comunidad del canal de YouTube de Sony Pictures España aumentó considerablemente hasta los 220.000 suscriptores, colocando a la distribuidora como líder indiscutible en redes sociales frente a su competencia. Esto contribuyó a que Corazones de Acero fuese el número uno en taquilla en España durante su estreno. Una tendencia que se ha mantenido en los siguientes capítulos, con una media de 2 millones de visualizaciones y un gran impacto en redes sociales, hasta convertir a otra película en trending topic en Twitter sin ningún tipo de inmersión en campañas de amplificación. En definitiva, se ha conseguido el doble objetivo de aumentar y fidelizar la comunidad de la marca en YouTube y promocionar sus películas, creando función de estilo cinematográfico. Pues tal como estaba diciendo César, y como os dije yo hace un rato, entramos en el último acto de esta ópera de la eficacia, los tres.